Hola chicos, ¿cómo están? Linda tardecita, bienvenidos a un nuevo video de análisis. Una información importante que me parece que sí vale la pena analizar un poquito, así que vamos a ello de una vez, para no irnos demasiado largo con este análisis en este video. Pues básicamente la noticia es que Demoniac Outfit anunció, anunció, déjenme, estoy buscando la imagen que la tenía por aquí. Anuncia esto gente, ahí les va, ok. Anuncia la nueva figura de Demoniac Outfit. Bueno, pues para los que no sepan, si es que no están muy enterados, básicamente nos estamos basando en la figura de Trunks, de Tonson Artois. La que está ya, se supone que sale a finales de agosto, aunque bueno, Tonson Artois está cambiando fechas constantemente. Entonces pues ya no se sabe exactamente cuándo es que va a salir, lo que sí sabemos es que ya van avanzados, ya tienen ahí bastantes fotos que han sacado de varias figuras hechas. No es lo mismo, por supuesto, sacar kits de cabezas, a sacar ya una figura completa, ¿no? Ya estamos hablando de algo bastante, bastante más grande. Quiero también traerles a ustedes, aquí, estoy buscando las imágenes, denme un segundo, por favor. Vamos a ponerles a Trunks de la versión anime, porque bueno, Demoniac Outfit nos lanza una versión de anime y una versión de manga que a su vez son compatibles, ¿no? Todo con la idea de que compres las dos piezas. Lo considero muy difícil, en dado caso lo que hubieran hecho es el cuerpo y vender un kit extra, ¿no? Si es que quisieras, como los otros rostros o temas del manga, ¿no? Se me hace muy cañón que tengas que comprar dos figuras para tener la versión del anime y la versión del manga. Pero bueno, así funciona también la... no vamos a meternos en ese tema, ¿no? Es el tema de mercadotecnia y como a ellos les convenga también, porque están haciendo un gran esfuerzo por sacar esta figura, ¿no? Entonces, me voy a ir a la versión de anime y les voy a poner ahí también la foto que ya la están viendo en este momento. Pues bueno, este es la versión de Tonsen Artoids, por si no lo saben, ahí estamos viendo las fotos. Son algunos de los accesorios, unas bolsas donde mete las manos, los distintos rostros que trae. Les digo que varía un poco los rostros entre versión anime y versión manga, ¿no? En general, pues bueno, esta es una gran foto donde podemos darle un análisis. A mí, sinceramente, si les soy honesto, nunca me ha gustado del todo el pecho que usaron. Siento que está demasiado voluminoso hacia adelante. De alguna forma no me encanta, para serles honestos. Soy más... Bueno, voy a parecer grabadora, pero básicamente creo que este lo resuelve muy bien Yamaguchi Katsuisa en sus figuras. Y sin duda creo que esto es lo que no me gusta, pero bueno, también puedo notar, si te fijas, y metemos más zoom, Parece que este plástico va a ser suave, es decir, se moldeó el pecho y sobre el pecho se agregó esta especie como de parte de la playera, ¿no? En el torso. Entonces, es bastante interesante esta situación. Ahora vamos a regresarnos a la siguiente imagen. La verdad es que es una gran figura, ¿no? Pero no dejo de ver el gran pechote que tiene esta figura. Es lo que a mí no me encanta. Creo que el volumen hacia adelante hubiera sido menos. Me hubiera gustado más. Y pues en general tenemos una gran figura, ¿no? Y por el otro lado, como les repito, vamos a cambiarnos de imagen. Tenemos lo que nos lanza el poderosísimo Demonical Fit. Que prácticamente es una copia, ¿no? Descarada de lo que está haciendo. Aunque vemos un ajuste en el pecho y también unos hombros no tan grandes, ¿no? Miren, si nos pasamos acá, podemos darnos cuenta, vean, el grosor del hombro. Esto es bastante notorio, ¿no? La diferencia en el pecho. Incluso el pliegue. Si ustedes ven aquí, hay un pliegue que es distinto al de esta figura. A ver si podemos... A ver si aquí... Apreciamos un poco. ¿No? Notamos algunas pequeñas diferencias. Incluso esta parte de aquí me parece que es más copia del de Bandai que el de este Thompson Articles. ¿No? Aquí vamos a ver en los brazos cómo son más anchos los bíceps. A lo que está lanzando Demonical Fit. Es decir, vamos que hicieron sus cambios, ¿no? Vamos a ver también los antebrazos. Aquí a ver si se logra ver un poco. Espérame, vamos a buscar otra más limpia. Creo que esta podría ser una gran opción. Donde vemos que tienen más... Más este... Esculpido, ¿no? Un trabajo de esculpido mayor. Esta pieza. Que esta. Que se ve más simple. Y menos gruesos también, ¿no? Entonces vamos que sí hay diferencias. Pues el cuello. Vamos a ver si en el cuello hay diferencias. De verdad es que no lo he visto. Pero sí veo un cuello mucho más grueso. Casi del volumen de Goku Legendary, ¿eh? Para ser honesto. Veo un volumen del Goku Legendary en cuestiones del cuello. Y aquí vemos un cuello más estilizado, ¿no? Ahora en el tema del cabello. Por ahí había esta. Cabello en movimiento. Exactamente tenemos el cabello en movimiento aquí. Y tenemos un cabello en movimiento mucho más fino, por así decirlo, ¿no? Para serles honesto. Es un poco mejor estilizado. Es decir. Demoniac Alfit le copia la tarea a su compañero de clase. Y al final lo que hace es mejorar la tarea. Y se le entrega al profesor. O sea, se nosotras, ¿no? Nosotros, el público, que vamos a ver qué compramos. En general, pues bueno. Voy a dar mi opinión sobre todo este tema. Vamos a ser honestos. O sea. Chico, estás en Esparta. Esto es Esparta, ¿no? Literal. Esto es Esparta. O sea, no puedes sentarte en tus laureles. Don Sanar Toys, sin duda, ha hecho un mérito enorme. O sea, ha llevado a cabo este proceso de esta pieza. Prácticamente es una copia de IDEA, al menos en IDEA. Y pues los accesorios, pues prácticamente, yo creo que si los checamos, tendrá diferentes pliegues mínimos, como ya les mostré. Pero en general estamos hablando de la misma pieza. Pero, a ver, estamos en la fear party, ¿eh? Así que esto es Esparta. O sea, aquí se vale todo. Ese se vale todo. Llénense de... Llénense de lo que ustedes quieran, ¿sabes? Llénense de... ¿Cómo podría decirles? Llénense de lodo. Llénense de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque he visto varios comentarios en el Instagram. Vamos a ver si podemos pasar al Instagram de... De... Tonsen Artoys. Digo, de Tonsen Artoys de Demonical Fit. En donde básicamente lo... Lo patean, ¿no? Están diciendo copión, que no sé qué. Bueno, es que... También Tonsen Artoys es un third party, ¿no? Entonces, no podemos ser, este... Excluyentes de decir... ¡Ay, Bandai! ¡Qué bueno que le copias a Bandai! Y no decir... ¡Ay, qué malo que le estás copiando a Tonsen Artoys, ¿no? O sea, seríamos doble moral si nos quejamos de algo así. Hay que entender que eso es third party. Aquí se vale todo. Y pues, si te tardas en sacar tu pieza, ten cuidado. Porque ya te están tocando los pies, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay mucha gente que todavía no compra la pieza. Que se está esperando a que realmente ya haya empacado las piezas. Que ya se vea que se está en empaque. De hecho, yo, por ejemplo, no he abierto pre-venta de esta figura por esa misma razón, ¿no? Porque yo veo y digo... No lo sé, bro. No lo sé. Me voy a esperar hasta que ya saquen la figura. Y Demoniac Alfit le está mostrando, ya con su experiencia y sus colmillos, que ya tiene de varios años en el mercado. No por algo tiene la mejor figura más vendida y actualizada, literal, de las 3.0, ¿no? Que es Goku Base. A quien no les guste o no les guste, es Goku Base es de las figuras más prestigiadas y mejor valoradas actualmente. Y pues, bueno, también tenemos el Tenacious Martialist. En sí que no vamos, vamos. No vamos a quitarle a Demoniac Alfit su corona. Que para mí sigue siendo la empresa número uno. Third party bootleg para Dragon Ball. Eso no vamos a quitarle. O sea, nos guste o no nos guste. Demoniac Alfit la rompe durísimo y la sigue rompiendo al día de hoy. Y pues, bueno, hoy les da respuesta. Que si es agresivo su forma de actuar. Que si no, que si es válida, que si no es válida. Pues, bueno, estamos en la third party, ¿no? Les digo que aquí es el Se Vale Todo. Estamos como en ese subsuelo. O en ese como... Ya saben, que se bajan. Que baja la gente. Y ahí es donde ves como el inframundo y todos contra todos peleándose. Estamos en el third party. Entonces, a mí no me sorprende. Para serles honesto, no me sorprende. Me parece bien los arreglos que hizo Demoniac Alfit. Me parece perfecto que sigan con un 3.0. Eso me parece estupendo. Y realmente, para mí, para mí, se entiende que... Ya se empieza a entender que realmente Demoniac Alfit no es que tenga algún acuerdo con Bandai Spirits, bajo mi opinión. Sino que realmente lo que hace Demoniac Alfit es que tiene algún acuerdo con algunas fábricas... Con algunos fabricantes y seguramente ellos le cuelan el prototipo. Como lo hicieron con el de Thompson Artoys en las fábricas chinas. Le colaron por ahí el prototipo y gracias a eso ellos pudieron modificarlo a gusto y lanzar su propia versión. En general, pues bueno, quiero que entiendan una cosa. Para mí no es molestia. Simplemente yo entiendo que se está jugando en la third party y así son las cosas. Nos gusta o no nos gusta. Bueno, ya se había visto, por ejemplo, que con The Replicant hicieron lo mismo. Aunque yo entiendo que The Replicant es una persona más de nuestro estilo. Me refiero como que más personalizado, diseña más sus cosas, le mete un poco más de amor. Thompson Artoys es así, Thompson. Thompson se llama... Es un poco más así también, sin duda alguna. Y pues bueno, ellos decidieron llevar más allá. Como también lo hizo The Replicant en su momento. Llevar más allá en China y seguramente ahí se filtra. Así como llega, yo creo que ha de haber algunos filtradores que dicen Oye, mira este proyecto. Ahora le me gusta. A ver, modifícalo un poco. O modifícale aquí y allá y vamos a lanzarlo. Que al final ni lanzaron ese proyecto ni lanzaron tantos otros. Pero bueno, así es como se maneja. Y nos gusta o no a los customizadores, a todas las personas. Estamos en un... Somos y estamos establecidos en el third party. Y hay que aprender a vivir con ello. Hay que aprender a vivir a que nos pueden hacer estas jugarretas. Y punto final. Entonces... Creo que de todo esto lo único bueno que podemos sacar es que el consumidor tiene más opciones. Sin duda a Tons and Artists de alguna forma u otra esto le va a afectar en los precios. Así que posiblemente tendremos algún mejor precio. Ya que tiene una competencia directa de Monaco Fit. Y de Monaco Fit le va a meter esto. Entonces, quiero ser muy claro en esto. Creo que todo esto nos conviene a los... A los consumidores del final. ¿No? Porque nosotros somos los que tendremos más opciones. Somos los que tendremos mejores precios. Y somos los que tendremos mejores versiones. ¿No? Cada quien hace una versión considerada mejor. Y pues ya tú decidirás si te quieres ir por la versión de Tons and Artists. O por la versión de Monaco Fit. Y pues a Tons and Artists no le queda más que decir... Bienvenido al Fear Party, vato. Yo sé que Tons and Artists ya es una... Es grande. Es un gigante. Pero... Pero... No se había lanzado a las ligas ya mayores. Por así decirlo. Vamos a entenderlo así. Como lo ha hecho Demonaco Fit. Como lo ha hecho Kong ya. Tons and Artists recién se mete a las ligas mayores. Y le dan su bienvenida. ¿No? Le dan su novatada a Tons and Artists. Le dicen... Papi, apúrate a sacar tus cositas. Porque si no, yo me como el mandado. Así que chicos. Eso es todo lo que les puedo decir. Es bastante interesante lo que... Lo que... Cómo se desarrolla el Fear Party. Ya lo había dicho yo. En el pasado creo que no es nuevo. Tampoco ya lo había mencionado. Esto es el Fear Party. Ya se funciona. Es todos contra todos. Y pues no hay una especie de lealtad. No hay amor. No hay... Oye mira yo... No. O sea. Se van a comer al que tengan enfrente. Ya sea Bandai. O sea Tons and Artists. O sea a quien se le ocurra. Como fue The Replicant. Que también pues le hicieron la mala jugada. Que es por supuesto una pésima jugada. Pero pues es el Fear Party. Lamentablemente no podemos hacer nada contra ello. Chicos. Me despido. Muchas gracias. Ya son 15 minutos de video. Era lo que tenía pensado para este video. Así que me despido. Les doy gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima. Disfruten sus figuras. Y vayan escogiendo cual se van a llevar. Demonia Call Fit. O Tons and Artists. Bye bye.